HCH Financiera El gobierno ya hizo el primer desembolso del presupuesto que requiere la Comisión Presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y Operadores de Comercio CapriZao. Esto para realizar una reingeniería y así acelerar los procesos de liberación de mercancías en las diferentes aduanas del país. La presidenta de CapriZao ha informado que ya se aprobaron los primeros 274 millones de lempiras del presupuesto total que requiere la entidad para poder seguir desarrollando las mejoras en la red aduanera nacional. Ya nos aprobaron los primeros 274 millones de lempiras para poder hacer los cambios necesarios a fin de agilizar y modernizar los procesos. El presupuesto total sugerido por la CapriZao al gobierno es de 764 millones de lempiras, por lo que se espera que en los próximos meses el resto de ese presupuesto sea desembolsado. Entre las inversiones planificadas están las mejoras en la infraestructura de las oficinas aduaneras, que actualmente no reúnen las condiciones para poder operar al 100%, contratación y capacitación del personal, compra de equipos y modernización de sistemas, entre otros. Se espera que las aduanas estén funcionando en un 100% para el cierre de este año 2017. Para HCH Noticias les informó Carolina Lanza.